Tres columnas de humo se elevaron hoy sobre la histórica avenida de los campos elíseos en París, mientras nuevas manifestaciones de los chalecos amarillos llevaban a destrozos en tiendas de lujo y se enfrentaban con la policía, que usó gases lacrimógenos y cañones de agua. Durante 18 fines de semana consecutivos se han producido este tipo de manifestaciones contra el presidente Emmanuel Macron y sus políticas económicas, sin que se vea una solución a estas demandas. Gracias.